No estarás sola hoy ¿A tu lado aquí estaré? Búscame en tus ojos ¿Con mi alma aquí estaré? La ausencia ya no existe La ansiedad terminó Por lo que más quieras Ábrete hacia mí No temas de mi vida Hoy ¿A tu lado aquí estaré? Descansa en mis brazos ¿Con mi alma aquí estaré? La ausencia ya no existe La ausencia ya no existe La ansiedad terminó Por lo que más quieras Ábrete hacia mí Aquí estaré, aquí estaré Porque a tu lado, a tu lado, a tu lado No estarás sola, oh, a tu lado A tu lado, a tu lado estaré Gracias por ver el video